¿Cómo me vio? ¡Viene por mí! ¡Aquí está! ¡Chicos, no, 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 no! ¡Me quiere atrapar! ¡Me quiere atrapar! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, chicos, nuevo juego, está muy divertido. Se llama Scary Rover. Vamos a hacerle la vida imposible, chicos, a unos ladrones que quisieron entrar a nuestra casa y nosotros estábamos solos, sin papás en casa. Así es que tenemos que hacerle unas bromas al estilo de mi pobre angelito. Esto va a estar bastante, bastante bueno. Así es que vamos a intentar hacer el primer capítulo y a ver qué tal nos va, chicos. Los ladrones son estos dos, vean. Se han metido a nuestra casa y se quiere poner a ver una película de ladrón. ¿Pero qué le pasa, chicos? ¿Cómo que va a haber una película en nuestra casa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no lo vamos a permitir. Dice... Ok, esto es como que el tutorial o algo así. Vamos a movernos por aquí, chicos. Está enojado el ladrón porque no se pone la película. Aquí mucho cuidado. Vamos a caminar para acá, para este lado. Este juego es bastante parecido, chicos, al juego de la maestra loca. Dice que encuentra una película de terror aquí. Ok, ok, vamos a hacerlo, chicos. Una película de terror. Vamos a ver cuál de estas dos funciona. ¡Oh! Una dice horror y otra comedia. Tiene que ser esta que dice horror y tiene una mano ahí. Ok, ok, vamos a ponerle una película de terror, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Se las voy a cambiar. Sí, las voy a cambiar. Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos que irnos rápido antes de que nos atrapen. Rápido, 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 rápido. ¿Por qué? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Corre, corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Ahí viene el ladrón! ¡Corre, corre! Ok, me fui. ¿Ya están viendo, chicos? Como que el otro fue por la película de comedia, pero en realidad agarró la de terror. ¡Se va a espantar! ¡Sí! ¡Les dio miedo! ¿Vieron cómo saltó? ¡Sí, lo logramos, chicos! Esto muy fácil, pero porque era el tutorial. Ahora viene lo bueno, chicos, porque tenemos que hacer los niveles complicados. ¡Siguiente objetivo! Los ladrones tratan de llevarse el carro de nuestro papá. ¡Debemos impedirlo, chicos! A ver, ¿algo tiene el carro ahí conectado y como que está siendo corto? Ellos están intentando repararlo, chicos. Nosotros tenemos que estropearlo para que ellos no se vayan. Vamos a venirnos para acá y tenemos que romper esto. Ok, les digo que es muy parecido al juego este de la Maestra Loca. Vamos a usar esto para romper el candado. ¡Perfecto! Y ahora sí podemos abrir aquí. ¡Vamos, chicos! Vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde me puedo meter aquí al garage? ¿Habrá una forma de meterme por un costado o algo así? No sé si tengo una puerta por aquí. Yo me podré meter por la ventana. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? No, no tengo ni idea. A ver. ¿Por dónde nos metemos? ¿Vean el patio de la casa? ¿Es por acá? Ok, estamos investigando todo, chicos. Miren, ¿me puedo meter por aquí, por esta ventana? ¿Miren por mí? ¿Miren por mí? ¿Hola? No creo que venga por mí, ¿verdad? ¿Cómo me vio? ¡Viene por mí! ¡Aquí está! Chicos, no, 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 no. Me quiere atrapar. Me quiere atrapar. ¡Está feísimo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! ¿Por qué no se va? Este sí ve, ¿no? Como la Maestra Loca, chicos. ¡No! Estoy perdido. Estoy perdido, chicos. ¡No! ¡Me han atrapado! ¡No! ¡Me han atrapado! ¡No son! ¡No puede ser, chicos! A ver, hay que intentarlo de nuevo. Venga, chicos. Viene de nuevo. Nuevo intento. No pasa nada. Así se puede, chicos. Hay que darle con todo. Pero no sé cómo entrar ahí al garage. Es un problema. A ver. Ahí están de nuevo. Voy a bloquear eso porque ya lo vimos. Rápido me voy a meter. Ellos están ahorita en el garage. ¿Cómo me meto ahí, chicos? ¿Tenemos que esperar a que salgan o qué hacemos? A ver. Cuidado. Cuidado. ¿Por dónde salieron? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Vámonos! 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 ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Rápido, rápido, rápido. Quería ver dónde estaba el garage, pero ya vi. ¿Viene para acá? ¿Pueden venir? Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya se van, ya se van, ya se van. Están a punto de meterse a la casa y espero que no vayan al garage para nosotros poder ir. El garage estaba hacia la derecha. ¿Y se separaron? Cada quien agarró un lado, chicos. A ver. Cuidado, hay que esperar a que se vayan. Y ahora sí nos metemos ahí. Ah, mira, uno subió escaleras. ¿Y el otro está viendo un cuadro? ¿Se quiere robar el cuadro? ¿Le abro aquí, chicos? Ok, yo creo que ya puedo abrir por aquí. ¡Ay, no! F, ciérrale. ¡LSR! ¿Viene para acá? Ok, ok, ok. Casi venía para acá, ¿eh? Miren, ya se va. Quítate, rápido. Ya no tengo tiempo. Ok, se fue. ¿Puedo abrir la puerta? ¡No, otra vez! ¡Qué mal, chicos! Está muy complicado, ¿eh? Y luego son súper rápidos. Yo ya no tengo nada de... Ya no tenía nada de energía tampoco. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, ahí viene! Chicos, lo rebasé. Chicos, lo rebasé, pero creo que no es buena idea. Ya no tengo nada de espacio. ¡Corre, abre, abre, abre! ¡Rápido, rápido, rápido! Voy a meter aquí. ¡Rápido, rápido! ¡No me vea, no me vea! ¡Que no me vea! Sí me vio, ¿verdad? ¡Uy! No, es que sí te ve. Es el problema. ¡Nuevo intento! ¡La tercera es la vencida! De verdad que qué complicado lo ponen. Miren, rápidamente salen por ese lado. Yo me voy a venir por este otro a ver si funciona. Ahora venirme súper rápido por las escaleras que tenemos acá. Pero es que luego te siguen bastante. Vamos a ver, chicos. Venimos por el pasillo. Están subiendo escaleras, me parece. Me voy a trepar por aquí. ¿A quién me puedo meter? Perfecto. Ahora, cuidado. Vamos a abrir aquí. Bastante bien, chicos. Aquí está el garage. Nos metemos. Déjenme ver si puedo cerrar la puerta. Ok. Ok, ok. No me han visto. Uno está comiendo. Y vean, aquí tenemos que hacer algo, ¿eh? Dice que cambie las terminales de la batería. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago eso? Tendría que cortar aquí, ¿no? Battery charger. Y eso de aquí. ¿Y si lo desconecto? Ok. Ok, 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 ok. Ya lo desbloqueé, chicos. Y ahora tengo que quitar esto, ¿no? Ah, ok. Dice que me vaya. Volteamos eso, chicos. ¿Pero ahora cómo me voy? ¿No vayan a venir para acá? A ver, voy a abrir aquí. ¡No! ¡F! 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 No, que por aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Corre! ¡No! ¡Sí me vio al final! ¡Cómo no me agaché! ¡Oh! Chicos, ya lo teníamos! Ok. Otra vez lo tenemos. Ya nada más me falta escapar. Pero están aquí abajo. Entonces es un problema. Me voy a agachar aquí porque si vienen... No quiero que me vean, chicos. ¿Dónde están? ¿Viene para acá uno, no? Es un problema. Ah, ¿puedo abrir aquí? ¡Chicos, puedo abrir aquí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Párate, párate, párate! ¡Viene! Ahí viene, brinca rápido. ¡Vámonos! ¡No! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá, chicos! ¡Corre, corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡No, chicos! ¡Me quiero atrapar! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Pero no me puedo escapar! ¡Ay, no, 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 no! No, ¿por dónde viene? ¿Viene aquí igual que yo? Sí, me viene siguiendo, chicos. Eso está complicado. Esto va a estar complicado. Me voy a subir a la resbaladilla. A ver si puedo. ¡Rápido! ¡Oh, oh! ¡No me vio! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Es en serio? Ahí les va la buena. Y ahora sí, para que lo hagan igualito que yo, esta vez no vamos a fallar. Porque ya sé cómo es. Así es que, chicos, tienen que seguir lo mismo que voy a hacer yo. Ustedes lo van a hacer para pasar este nivel a la primera y que no tarden tanto, tanto como yo tardé. Se vienen súper rápido empezando el nivel. Después se vienen para acá, para la derecha. Y tienen que esperar a que llegue el momento de subir las escaleras. El problema es que me ha visto. No sé cómo. ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cuál es el problema de este hombre? Se supone que me ha visto, pero bueno. Abrimos por aquí, chicos. ¡Pusieron! ¡No! ¿Es en serio? A ver, ¿por aquí es la cocina? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! Por ahí es la cocina. Voy a ver si puedo subir por aquí. Mejor ya no me hagan caso y no le hagan igual que yo. Esperen ahora. Vengo por aquí. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Abro aquí. ¡Perfecto! Ya abrí el garage. Voy a cerrar aquí. ¡Muy bien, chicos! Desconectamos esto. Esperen que viene para acá. No sé, no sé, no sé, no sé. Tengo miedo. Tengo miedo de que venga para acá. Cuidado. Ahora nada más tenemos que cambiar estas cosas. Antes de que venga el mono ese feo. Ya está. Y nos vamos, chicos. Nos vamos porque podemos abrir aquí el garage. E irnos rápidamente. Rápidamente. Ahora sí, chicos. Ahora sí se logró. Ahora sí creo que estamos bastante bien. Bastante Gucci. Perfecto. Perfecto, perfecto. Van a intentarlo. Van a intentar irse. Lester, you idiot. ¿Qué? ¿Cómo esperaste que funcionara cuando no te hubiera incluso la energía? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡My bad boss! ¿Qué intenta? ¡Ah! ¡Lo electrocutó! Chicos, ¿cómo cambiamos los cables de electrocutado? ¡Funcionó! ¡Sí! Muy, muy bien. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! Bueno, chicos. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si quieren que continúe con esta serie de este juego. La verdad es que está un poquito más complicado que el de la maestra porque estos monos te siguen todo el tiempo. No es como la maestra que después de unos segundos como que ya no te ve, sino que estos te siguen, te siguen, te siguen hasta que te atrapan. Así es que si quieren seguirme viendo sufrir, así es que si quieren verme sufrir de nuevo con este juego, díganmelo aquí abajito en comentarios. No olviden suscribirse, chicos. Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos. No me enrollo más. Ya saben que los quiero un montón y que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. ¡Voy!